La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, en el marco de la Operación Benetia, ha desarticulado una organización criminal integrada por siete personas como responsables de una estafa bancaria vía online conocida como SIN Swapping. Las investigaciones relativas a la operación se venían desarrollando desde el pasado mes de enero, a raíz de las denuncias presentadas por un ciudadano en las que denunció que habían realizado un traspaso de efectivo por valor de 50.000 euros de una cuenta que tiene en una sucursal bancaria de Molina, de Aragón, sin su autorización para la compra de un inmueble en la provincia de Almería y que igualmente habían efectuado la compra online de dos ordenadores portátiles por el valor de 5.500 euros. Al parecer, había recibido un mensaje en su teléfono móvil para que cambiase las claves de seguridad de su banca online, hecho que le infundió sospechas, por lo que decidió comprobar el estado de su cuenta bancaria percatándose en ese momento que había sido víctima de la estafa. Los investigadores pudieron determinar que se había realizado un duplicado de la tarjeta SIM del denunciante, consiguiendo de esta manera acceder a sus datos bancarios. Finalmente, el pasado jueves, agentes del equipo de la Policía Judicial de la Huella Civil de Sigüenza lograron detener a dos individuos de 26 y 33 años, una de ellas de nacionalidad española y otra italiana. Asimismo, investigaron a cinco personas más con nacionalidad italiana, con edades comprendidas entre los 23 y 52 años de edad, en la localidad granadina de Benamaurel, por delito de pertenencia a organización criminal, a los que también se les atribuyeron dos delitos de usurpación de estado civil, dos delitos de estafa con medios electrónicos mediante intrusión informática e interceptación de transmisiones, un delito de falsedad de documento público y tres más de falsedad documental. En esta operación han participado agentes del equipo de la Policía Judicial de la Huella Civil de Sigüenza y del Grupo de Investigación de la Huella Civil de Molina de Aragón.